Es incomprensible, calor sin actividad atómica. Charlie, a propósito de la música que estoy oyendo... En teoría, a los bandoleros poco debería importarles la política. Al menos eso creía yo cuando empecé. Pero los años me han hecho ver muchas cosas y el estudiante me ha aclarado otras muchas. El absolutismo es injusto, oprime a los débiles, calla la voz del pueblo, solo favorece a los nobles y a los caciques, no me gusta. Ciudadanos del planeta Tierra. Les saludamos y venimos en son de paz. Y con respeto... Una hermosa mujer se ha llevado su voz. Es incomprensible. Calor sin actividad atómica.